Música Muy buenas a todos gente, aquí Nietzsche Bienvenidos al Rey de la Pista en su versión para Shoudon Donde nuestro Rey Fractal está muy cómodo sentado en su trono Con su corona bien puesta sobre la cabeza Y de momento no ha habido nadie capaz de arrebatársela Hoy tenemos a una nueva retadora Una chica llamada Julia Que va a retar al señor Fractal A ver que tal le va el combate ¿Será capaz de arrebatarle Julia la corona? Vamos a verlo Música 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 Fractal debilita al último Pokémon de Julia Y retiene la corona De momento gente no ha habido nadie Que haya sido capaz de toser al señor Fractal Es muy buen entrenador Y todos los aspirantes Hasta el momento le están intentando Con todas sus fuerzas ¿Habrá alguien capaz de quitarle la corona a Fractal? Por supuesto que sí Ninguno somos invencible Así que si queréis intentarlo Ya sabéis que tenéis que poner en los comentarios Fractal yo te reto Uno de vosotros saldrá elegido para retar a Fractal Combate que veremos la semana que viene Pero el combate tengo que tenerlo antes del viernes Como siempre gente Así que si queréis retar a Fractal Pues ya sabéis poned en los comentarios Fractal yo te reto Mañana diré quién es el aspirante Y os deseo muchísima suerte gente Así que nada Si os ha gustado este vídeo podéis darle a like Comentad que os ha parecido Y nos vemos en el próximo gente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!